Sí, está afectando bastante el COVID esta nueva variante. Yo me reuní con ella hace como tres días, el lunes creo. O el martes, no tengo yo síntomas, no, la verdad que estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas, cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba, entonces estoy muy bien. Lo escucho un poquito ronco en el tema de... Sí, amanecí ronco, voy a hacer la prueba más tarde. Pero yo creo que es gripe, de todas maneras. Sí, a cuidarse. Sí, amanecí ronco, voy a hacer la prueba más tarde. Sí, amanecí ronco, voy a hacer la prueba más tarde.